Les damos la bienvenida a la mesa de análisis El impacto de la robótica en la producción y el empleo organizada por el grupo interparlamentario Chileno-Japonés en conjunto con la Universidad O'Higgins y en colaboración con el programa hacia Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional. Para dar inicio a nuestra conversación le ofrecemos la palabra al rector de la Universidad O'Higgins don Rafael Correa. Bueno, primero quiero agradecer la invitación que tuvimos originalmente para nosotros nuestra incorporación surge de la iniciativa del diputado Isacor y para nosotros es un honor estar acá en la Cámara de Diputados Estoy en la Cámara de Diputados Es que uno se equivoca Si hubiera estado en el Senado me habrían mirado feo los senadores Entonces, para nosotros participar en esta mesa, en este foro es de la máxima importancia Quiero decir muy corto que, bueno, también quiero agradecer al embajador no tenía el gusto de conocerlo en varias oportunidades habían fallado, ¿no es cierto? de encuentros con él Bueno La Universidad de O'Higgins como Universidad Estatal Regional tiene como vocación prioritaria el apoyar el desarrollo productivo de la región todos conocen el desarrollo productivo de la región de O'Higgins y en ese sentido tomamos como prioridad el área de la robótica aplicada a la agricultura y también la minería pero donde hemos encontrado nuestros principales socios hasta hoy es en el área de la robótica aplicada a la agricultura en Japón y estamos también indagando en algunos lugares en Europa, en España probablemente Rodrigo Berchaez el profesor Berchaez es académico jornada completa de la Universidad de O'Higgins se incorporó en en marzo viene de seis años de trabajo como investigador en la Universidad de Kioto en temas de robótica visión etcétera quiero para terminar decir que nuestro approach en la investigación es multidisciplinario de manera que en este tema de apoyar el desarrollo agrícola de la región nace desde nuestros distintos institutos que son el Instituto de Ciencias de la Ingeniería donde estamos desarrollando robótica pero en conjunto con el Instituto de Ciencias Agronómicas y Veterinarias y en conjunto con el Instituto de Ciencias de la Salud ahí hay tres institutos potentes los institutos los integran hoy día estos institutos los integran hoy día más de 50 académicos jóvenes todos formados en el extranjero del más alto nivel y todos activos bueno yo digo jóvenes ustedes ustedes dirán qué significará joven para este caballero no joven es en serio para mí joven es 40 45 35 bien entonces muchas gracias y muy muy contento y sobre todo muy interesado de estar acá entonces Carla Gutiérrez nuestra directora de Relaciones Internacionales también va a participar en la presentación muchas gracias diputado bien a continuación le queremos ofrecer la palabra al excelentísimo señor embajador de Japón en Chile don José Yoshinobu Iraishi good morning everybody since me a Spaniel is not at a working level so let me speak not in Japanese but in English so for me today this guy sitting next to me is going to be my mouth and my ears thank you señor Colt for inviting me to this occasion I'm very glad to be here this morning and also my thanks we also go to señor Correa president of the University of O'Hinz I haven't been there yet so I'm quite happy to visit your place in your university in the future hopefully in the near future to see what your activities are on the spot and to deepen our mutual understanding as you know last year we celebrated 120 years of anniversary between Chile and Japan and we are still continuing to celebrate 121 years of anniversary this year every year we celebrate our relationship and during these years all the we have been developing mutual exchanges in various areas specifically the technological exchange between our two countries is well known at robotic level in astronomy in say places like Aruma and medical fields Japan and Japanese and Chilean universities are also in close contact with each other for a long time to develop their major projects in which robotics is involved in different levels the technology of robotics is a highly relevant topic at the industrial level as President refers to with a lot of development in production lines of the manufacturing processes robotics is also present in daily life at some Japanese homes where robots such as robotic pets accompany the elderly people as their friends moreover robotics is present even in art last March couple of months ago in Santiago we received the visit of Seinendang a theatrical company who performed a play characterized by a female android and human actors and the audience on the spot were reminded of the future and possible relationship between human beings and robots in our future lives I hope I hope that this meeting will deepen understanding of robotic technology and through the exchange of ideas aiming to improve more and more the reality of human life that is more safer and more comfortable thank you thank you thank you thank you in third place we want to give the word to diputado isa cor garriga president of the group interparlamentary chilenos japonés of the camera of diputados bueno muchas gracias excelentísimo señor embajador de japón señor rector de la universidad regional de o'higgins don rafael correa y especialmente dar la bienvenida a todos quienes han aceptado esta invitación a construir juntos una mesa que todos sabemos cuando parte pero no sabemos ni cómo va a terminar ni cuándo va a terminar esa es nuestra responsabilidad y nuestro desafío hoy en día la política se encuentra bajo un proceso de cuestionamiento necesario porque ha habido acciones de los propios políticos que hacen que la ciudadanía sea muy crítica de nosotros mismos es por eso que tenemos en general tres opciones la primera opción es intentar resolver los errores del pasado la segunda es intentar enfrentar los conflictos del presente la tercera es intentar construir un futuro mejor y en este sentido la idea que surgió de poder realizar esta mesa es para abocarnos justamente a la tercera parte a intentar construir juntos un futuro lleno de desafíos en donde las soluciones pasan por todos la diplomacia parlamentaria es a veces poco conocida pero es muy necesaria porque complementa la labor que hace el ejecutivo sobre todo en países o en sociedades que su sistema político es parlamentario como es el caso de Japón llevo y tengo el honor de los últimos cuatro años haber presidido el grupo interparlamentario entre Chile y Japón y haber sido reelecto este nuevo periodo como presidente por los próximos cuatro años por lo tanto junto con agradecer la confianza unánime de todas las bancadas del congreso para apoyar esta instancia también quiero agradecer al señor embajador que está hoy en día presente esa señal es muy potente para nosotros así como al rector de la universidad porque les quiero contar que esta idea surgió en Japón surgió en Tokio surgió en una reunión en el Hotel Imperial en donde estaba el profesor Rodrigo Versace que estaba terminando sus estudios allá cuando se firmó un acuerdo con la universidad de Yochuba y en ese momento estaba el rector estaba el embajador estaba yo en un viaje que hicimos con la presidenta Bachelet en su último viaje al extranjero en donde justamente se buscaba conmemorar los 120 años de la relación diplomática entre Chile y Japón y en ese sentido dijimos bueno hagamos algo juntos pero no entre el rector el embajador y el diputado sino que entre quienes pueden de verdad aportar a esto y nosotros que debemos también tener los oídos abiertos para aprender lo más importante para después en el caso del parlamento poder reflejar en políticas públicas es por eso que yo quiero destacar y agradecer también al rector Rafael Correa porque él nos invita con el proyecto de la universidad de O'Higgins nos invita a soñar más allá de lo que nuestros ojos ven Japón es un vecino nuestro lo que pasa es que el patio es muy grande por eso no lo vemos y ese patio es el océano pacífico pero cuando el rector sueña con una universidad trascendente no solamente uno apoya ese proyecto dando el voto a favor en la cámara de diputados en el proyecto de la ley sino que también tiene la obligación rector y por eso renuevo de manera pública mi compromiso con la universidad el cual no termina cuando yo aprobé la ley para que se creara la universidad después hay que ayudar a la universidad para que siga avanzando y en ese sentido rector me siento muy orgulloso de poder permitir que este tipo de instancias puedan desarrollarse solo decirles que para concluir que somos todos los que estamos aquí somos herederos de los primeros 120 años de historia entre Chile y Japón pero somos responsables de los próximos 120 años por lo tanto cuando nos pensamos nosotros pensamos qué vamos a hacer qué vamos a hacer para los próximos 120 años queremos de verdad trascender y la robótica es una instancia tan necesaria porque existe y está presente y resuelve la calidad de vida de las personas pero también a veces tan incógnita para nosotros es por eso que hemos querido generar esta instancia para que ustedes sean los que nos enseñen y puedan también dialogar y hacer conclusiones solo decirles que yo le conté de esta instancia hace un tiempo atrás al senador Guido Girardi quiero también aclarar algo aquí no hay banderas políticas aquí no hay banderas de una posición u otra solo existe el interés recíproco y la idea es que esta mesa una vez que vaya avanzando en sus pasos pueda ser parte después como de manera autónoma del Congreso del Futuro en donde esta sea la mesa que reciba las propuestas que analice las propuestas y haga propuestas también para nuestra sociedad así es que voy a concluir mis palabras dando las gracias a quienes nos apoya tanto la Cámara de Diputados como el Senado y esta es la Biblioteca del Congreso Nacional porque gracias al trabajo bicameral que realizan nos pueden asesorar tanto la Cámara como el Senado pero también hemos visto el compromiso así que agradecer en nombre de Sofía que es quien es la jefa del programa Asia Pacífico de la Biblioteca del Congreso agradecer su compromiso y en nombre de Sofía a su equipo porque creemos que también la Biblioteca del Congreso Nacional tiene algo muy importante que decir para el futuro de Chile así que bienvenidos a esta instancia y concluir con que el futuro depende de nosotros gracias gracias diputado para comenzar nuestro diálogo los dejamos con la señora Carla Gutiérrez doctora en geografía social y económica y directora de relaciones internacionales de la Universidad de O'Higgins y el señor Rodrigo Berchae profesor asistente investigador principal del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Higgins quienes nos darán un marco introductorio de la Universidad de O'Higgins mi nombre es Rodrigo Berchae y con Carla vamos a hacer un par de presentaciones iniciales para iniciar la discusión e introducir un poco el tema de la robótica tanto en Chile como en el mundo y también Carla va a hablar de sistemas de innovaciones en Chile y en Japón primero voy a hablar un poco sobre el status quo de la robótica en Chile este es un resumen de la presentación relacionada con el documento que compartimos con ustedes y básicamente para iniciar la conversación definir un poco de qué estamos hablando con robótica hay básicamente dos tipos de robótica en líneas generales una de robótica industrial que es un mercado establecido en el mundo que ahí pueden ver alcanza casi 35 billones de dólares anualmente y tiene un crecimiento estable en los últimos años del 16% y los principales productores son China, Corea, Japón y Alemania y básicamente son robots que trabajan en industrias construyendo equipos en industrias por ejemplo los robots que construyen autos el segundo tipo de robótica que tenemos es la robótica no industrial que aquí voy a llamar robótica de servicio que es un mercado más pequeño que de 5 billones de dólares anuales pero se espera un crecimiento anual del 22% en los próximos cuatro años y los principales productores están en Estados Unidos Europa y Asia y en el caso de robótica de servicio tenemos robótica de servicio profesional que incluye la robótica en la agricultura robótica en la agroindustria y también en logística en warehouse por ejemplo en empresas grandes que tienen bodegas muy grandes tenemos también robótica submarina y como se mencionó también tenemos robótica de campo y robótica médica y finalmente tenemos robótica que es de ayuda a ancianos y a descapacitados son las dos líneas generales de robótica que hay en el mundo si uno mira Latinoamérica en robots industriales México produce cerca del 6% a nivel mundial y en robótica de servicio no hay ningún país de Latinoamérica que produzca robots de importancia a nivel de producción y en el caso de Chile Chile no he mencionado en ningún momento en los estudios que usé para la presentación que son estudios de la Federación Internacional de Robótica hay que tener en cuenta que Latinoamérica tiene una importancia muy baja hasta ahora si uno mira en Chile no hay muchas estadísticas lo que se puede ver en números más específicos hay del orden de 8 programas de estudio que tienen alguna orientación a robótica a nivel universitario 6 son básicamente ingeniería eléctrica con programas minor en robótica y 2 son programas de robótica específicamente han habido del orden de 3 eventos de escala grande a nivel internacional en Chile relacionados con robótica por ejemplo hace 4 años fue hace 3 años fue el Robotics Day con muchos presentadores internacionales hay cerca de 6 organizaciones que promueven la robótica desde empresas a fundaciones y asociaciones de estudiantes universitarios si uno mira a nivel de investigación y desarrollo hay del orden de 15 20 profesores que trabajan en robótica con temas relacionados y en mayor parte esta investigación es de menor escala y si uno mira los proyectos con ICIT financiados que tienen el título robot la palabra robot en el título hay de orden de 20 proyectos es decir es bastante bajo en los últimos 14 años hay bastante poco de investigación en robótica de escala mayor si uno mira las empresas aquí yo encontré una lista de cerca de 30 empresas y de orden de la mitad de ellas trabajan en robótica de servicio profesional y 3 de ellas en minería de estas 27 empresas 3 trabajan en robótica de servicio personal 7 en robótica de servicio para educación y 3 que prestan servicios de desarrollo de robótica en general y aparte hay centro de investigación y empresas ya de mayor escala que trabajan en robótica tanto desarrollando como implementando sistemas robóticos incluyendo CODELCO AMSA ENAEX y AMTC que está el director que nos pueda dar alguna idea esto en el área de minería y lo otro que se puede ver es que en los últimos tres años han aparecido algunas startups desarrollando robótica de servicio hay robótica de limpieza de ventanas robots que limpian ventanas de edificios muy grandes por ejemplo una empresa nueva una que desarrolla robots para retail y una que desarrolla robots para educación y finalmente como resumen mi impresión es que Chile tiene un nivel básico pero incipiente en desarrollo investigación docencia y discusión en robótica y como recomendación creo que es necesario definir los desafíos para Chile en robótica y también determinar las principales directrices y líneas de acción para potenciar el impacto de la robótica en el país y esto ya más relacionado con la discusión que queremos generar a continuación la robótica puede tener un impacto positivo en la productividad eso creo que todos lo tenemos más o menos claro puede ayudar a cubrir necesidad de mano de obra y un problema muy específico también del área de la agroindustria en Chile y también aumentar los niveles de seguridad y yo creo que también la robótica se podría usar para transformar la industria de materias primas en una industria de servicios y creación de tecnología asociada a las materias primas que desarrollamos en estos momentos por ejemplo la agricultura finalmente yo creo que es necesario definir una estrategia robótica como país en Japón desarrolló una en el 2015 y tanto Estados Unidos Holanda aquí en el que están algunos países han desarrollado en los últimos cinco años programas estratégicos de desarrollo de robótica y Chile quizás requiere uno en esta dirección y el objetivo de esta estratégica de robótica sería determinar las líneas principales para potenciar el impacto y desarrollo de robótica en Chile y aquí enlisté algunas preguntas que podría responder esta estrategia por ejemplo cuáles son las ventajas y oportunidades de Chile cuáles son las debilidades y amenazas cuán grande la oportunidad que tiene Chile en qué rubro y cuáles son las acciones requeridas y por qué entidades gracias Rodrigo por esta primera parte que hicimos hacer en conjunto primero por supuesto ahora la situación actual de Chile en que estamos en este momento situados respecto al desarrollo de la robótica y yo quisiera en vez de especificar aún más esto ampliar la temática respecto a las propuestas que hace Rodrigo es decir qué se puede hacer cómo continuar o cómo poner esto en un contexto más de política pública para ello yo encontré esta estructura del sistema National Innovation System de Japón que si bien esta es parte de una publicación en la que yo trabajé el año 2009 en un instituto Fraunhofer en Alemania que es donde me formé así que también tengo un poco ese background respecto a la industria tanto de como se llama hoy en día la economía del conocimiento y en específico de robótica y otros temas aplicados y lo que quiero destacar en esta figura es que en Japón tenemos el caso de una estructura bastante compleja no se ve compleja porque está ordenada en estos cajones pero me refiero sobre todo a los intermediarios que son agencias importantes con grande trayectoria con mucha cultura también en lo que son las necesidades de desarrollo de ciencia y tecnología que permiten que haya un ecosistema bastante dinámico que cubre varias áreas en necesidad vuelvo a hacerlo más amplio de la economía del conocimiento esto implica servicios de tecnología implica robótica implica varias soluciones tecnológicas que se pueden encontrar en las necesidades de un país tenemos el sistema industrial que es parte importante también de este sistema de innovación que lo componen por supuesto todas las empresas incluso las compañías multinacionales de todos los tamaños y también una gran influencia de las startups y los spin-offs que es un tema que voy a comentar a continuación que relevancia tendría un poco en el desarrollo de lo que estamos tratando por supuesto el sistema político de administración donde muchos ministerios están vinculados con temas de ciencia y tecnología y finalmente el sistema de investigación y educación también ofrece muchas posibilidades para el desarrollo de estas áreas por un tema también de tradición del país se desarrollan de manera digamos tradicional entonces este sistema de innovación nos muestra con todos los aspectos externos como infraestructura demanda condiciones de de trabajo nos muestra que es un tema que está establecido en el modus operandi digamos de la política pública de un país como Japón a continuación tenemos el mismo gráfico para Chile debo perdón hacer un paréntesis de que estas dos gráficas del sistema de innovación se hicieron en el 2009 no ha cambiado tanto por eso me atreví a poner el mismo podemos poner un poquito más de complejidad en lo que con el CIT, Corfo y FIA podrían estar ofreciendo que se podría desglosar un poco más detalladamente qué tipo de fondos programas obviamente que ha ido en aumento pero la complejidad general que es la que yo quería mostrar se mantiene igual y hacer hincapié en que los intermediarios son muy pocos y también son externos el Banco Interamericano de Desarrollo por ejemplo que presta fondos importantes para algunos programas que tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación algunas fundaciones privadas pongo ahí como ejemplo el país digital pero son muy pocas también en Chile pueden haber más importantes que se han posicionado en los últimos 10 años pero creo que el panorama se muestra bastante similar al que se está exponiendo aquí y que tendríamos que reforzar entonces esa mixtura esa complejidad de actores por otro lado si lo ponemos en comparación final Japón tiene más tradición en estos temas por lo tanto las políticas públicas que son top down no son tan relevantes porque esto funciona en su propia orgánica o sea las diferentes agencias e instituciones que son parte de este sistema pueden desde cada parte tomar iniciativas mientras que en Chile que es un país más nuevo y más acotado en esta estructura más simple si necesita de políticas top down que generen este ecosistema con la intención de apuntar a algo más complejo que después por su propia orgánica se vaya desarrollando entonces es un poco el primer input que queríamos otorgar respecto a que cómo se encuentra Chile respecto a Japón en términos de políticas públicas en un sistema de innovación y si este sistema de innovación también es reconocido por nosotros actores tanto de la academia en nuestro caso como representantes de asociaciones gremiales y los que nos acompañan hoy puedan reconocer y dar un poco comentarios a esto desde su punto de vista así que nosotros reconocemos un sistema de innovación en Chile una articulación reconocida y eso también podría darnos espacio para una primera discusión así que tenemos en nuestro radar digamos de instituciones con las que se debe cooperar una estructura reconocida o identificada finalmente bueno la intención de esta introducción no es nosotros exponer demasiado sino más que nada aprender estos temas para motivarlos a la discusión y ordenar un poco los contenidos que queremos poner en la mesa también Rodrigo comentaba que es importante poner en el día de hoy un poco poner en discusión cuáles podrían ser los desafíos ordenando la información que estamos presentando o las oportunidades también entonces yo puse cuatro puntos que cada punto se puede discutir mucho rato pero los puse de todas maneras para que el que quiera darlo un poco más de profundidad lo pueda hacer en un primer lugar considero que desarrollar como comentaba recién desarrollar un ecosistema de innovación complejo como el que comentábamos más amplio implica apuntar en la formación de jóvenes de las generaciones que vienen con conocimientos más avanzados con investigadores especializados en áreas que tienen que ver con el desarrollo tecnológico y más emprendimiento en el sector de la tecnología como un foco concreto para que este sea un proyecto a mediano plazo que pueda tener resultados porque obviamente como bien sabemos si no tenemos la masa crítica o el capital humano para esto no podemos realmente desarrollar nada sino mantenernos en la estructura antigua de importar lo que se hace en otro lado y la idea es ahora convertir esa situación y empezar también a desarrollar y adaptar en la medida de lo posible en segundo lugar posibilitar y mejorar el acceso a tecnologías de punta que permitan adaptar y generar nuevas tecnologías como Chile sin olvidarnos obviamente de nuestra situación geográfica que nos deja un poco más alejados del mundo pero hoy en día con la revolución digital eso en verdad no es un factor relevante una de las soluciones que se puede conversar en este aspecto es también que las empresas sobre todo trabajen más en el desarrollo de spin-offs ese es el comentario que hice anterior de que manera los emprendimientos y los spin-offs de empresas ya consolidadas pueden aportar a que haya acceso a tecnologías de punta que tal vez en este momento en Chile no se están desarrollando pero que podrían entrar a través de un camino o una empresa hija o un poco un riesgo de inversión en temas de tecnología la especialización inteligente que es un tema que se está hablando mucho hoy en día también es un tema importante ya que permitiría que nos especializáramos en los nichos que somos buenos o los que ya reconocemos en nuestro país se dice hoy en día que la especialización inteligente es la manera para los países que están en vías de desarrollo como nosotros emergentes es la manera de encontrar dónde podemos ser los mejores obviamente que no podemos ser en la industria automotriz ya no lo somos no fuimos parte del proceso de industrialización no es ahí donde queremos competir el tema de los servicios perdón de la robótica aplicada asociada a servicios puede ser una vía y en qué servicio en las industrias donde nosotros sí tenemos un posicionamiento global donde hay ventajas competitivas identificar esas ventajas reconocerlas incluso verlas que no hemos desarrollado tanto la minería es una pero la energía solar por ejemplo es una puerta abierta si vamos con el foco de especializarnos ahí y además no solamente focalizar en el desarrollo de productos sino de todos los servicios asociados que van a esas áreas entonces sí desarrollamos un mercado competitivamente global entonces también aquí dejo la conversación abierta a todo lo que es la exportación de servicios que es un tema que yo me especialice en el tema del doctorado y que es una solución digamos para países emergentes que están acostumbrados o que están basados en economías basadas en recursos naturales como nosotros la exportación de recursos o de materia prima en realmente poder asociar un mercado nuevo donde sí podemos competir bastante bien y finalmente lograr negociaciones inteligentes de nuevo la palabra inteligente con la inversión extranjera directa de manera de promover la transferencia de conocimiento local y esto es bastante interesante porque nosotros somos un país que quiere atraer la inversión extranjera directa hasta ahora no diferenciamos si es una inversión por ejemplo en el área de minería o de explotación o es una inversión en el área de servicio y ahí podríamos también tener un modelo más inteligente que nos pueda permitir formar personas que se dé un efecto de sinergia de conocimiento de lo externo a lo local y también tenemos un puente digamos para poder apropiarnos positivamente hablando del conocimiento y cuya figura es beneficiosa para ambas partes para la multinacional porque también la multinacional está en búsqueda de nuevos conocimientos para generar innovación así que un mercado nuevo un país nuevo condiciones nuevas geografía nueva le permite desarrollar productos nuevos y el local que sería el mercado doméstico en este caso en Chile se puede alimentar también de la de la forma del trabajo organizacional de una empresa y tener acceso a clientes también a nivel global así que un poco dejo también ese aspecto que abre un poco más la discusión robótica es una de las temáticas dentro de esto yo lo llamaría economía del conocimiento y ver dónde nos posicionamos o dónde podemos tener posibilidades para el desarrollo muchas gracias buenos días les damos la bienvenida también de parte de la biblioteca del congreso nosotros como programa hacia pacífico estamos apoyando desde el punto de vista de la asesoría técnico parlamentaria a los distintos grupos interparlamentarios y en particular al grupo interparlamentario chileno-japonés con la idea de que a través de este tipo de iniciativas podamos generar una discusión que enriquezca el debate legislativo y por supuesto aporta al proceso de desarrollo de políticas públicas la idea en el fondo de esta mesa es que podamos conversar en ese sentido les voy a explicar más o menos la dinámica posterior a esta introducción que hemos tenido de Carly Rodrigo ahora nosotros los convocamos con dos preguntas la primera de ellas era desde su perspectiva y a la luz de la experiencia japonesa cómo evalúa el impacto de la robótica la producción y empleo nacional y la segunda cuáles son los desafíos que debería afrontar Chile en torno a estas materias en función de esto nos gustaría poder escuchar a cada uno de ustedes alrededor de unos 5 minutos en lo posible pensando en el tiempo que tenemos disponible la idea entonces que podamos uno a uno presentarnos y dar su punto de vista en función de estas dos preguntas y a la luz de lo que nos comentó Rodrigo y Carla y posteriormente de esta ronda de opiniones de cada uno de los participantes poder también eventualmente generar un diálogo en una discusión que pueda aportar a esta interacción que cada uno de ustedes va a generar entonces Ana María Hola buenos días yo soy Ana María Fuentes soy subgerente de la gerencia de innovación de Corfo y bueno gracias por la invitación la verdad es que para nosotros en general estamos mandatados a entregar financiamiento para las empresas en general y poder fortalecer todo lo que es el conocimiento el ecosistema de lo que es innovación y buscar el aumento de la productividad de las empresas a través de la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías por ende tenemos o sea nos hace todo sentido los planteamientos que han hecho del punto de vista de decir cómo nos preparamos para las tendencias para lo que viene y cómo las empresas también van incorporando en este caso particular la robótica para ser más eficiente y más productiva como gerencia nosotros tenemos bueno la ley de incentivo tributario a la investigación y desarrollo es una un mecanismo que que ha caído en aumento las empresas y también lo importante es que es complementario con el subsidio público a un proyecto de innovación que contiene y más de por lo tanto ahí en los últimos cuatro años se ha aumentado considerablemente los proyectos que presentan empresas que contienen investigación y desarrollo y que además de incluir un subsidio en particular también pasan por la ley de incentivo tributario en particular en estos momentos estamos trabajando en modificaciones a esta ley de incentivo tributario ley más de una propuesta de modificaciones para un posible nuevo proyecto o un cambio a la ley en la que quisiéramos incorporar también la innovación no solo la investigación y desarrollo por ende para que las empresas también puedan hacer más proyectos de innovación también incluir a las pymes por ejemplo que son las empresas de menor tamaño que muchas veces no necesariamente han generado utilidades para poder hacer uso del incentivo tributario por ende ellas podrían también ser parte de este beneficio recuperando los gastos hechos en un proyecto y más de y más de más y así que son modificaciones que creemos que son muy importantes para el sistema nacional de innovación para generar más empresas que innoven nosotros bueno y por otro lado fomentando lo que es los proyectos de innovación empresarial y también la vinculación con proveedores de conocimiento creemos que ahí hay un trabajo muy fuerte en vincularnos con las universidades con sus alumnos con la academia porque ahí hay un complemento muy muy fuerte tenemos un instrumento de subsidio que es contratos tecnológicos para la innovación donde la empresa busca salían el fondo contrata a una universidad o un centro tecnológico para desarrollar un proyecto un desafío productivo que tenga a través de investigación y desarrollo y nosotros hemos tenido más de más de 100 proyectos ya últimamente aprobados en esa lógica bueno y finalmente otro aspecto muy relevante es todo lo que es la difusión tecnológica para las empresas donde también tenemos un programa donde nosotros buscamos aumentar las capacidades para innovar a través de la adopción de nuevas tecnologías la Corfo ahí ha generado un programa recientemente de centros de extensionismo tecnológico que hasta ahora en general está en casi todas las regiones del país y que busca entregar un diagnóstico de las pymes principalmente en torno a sus brechas tecnológicas para aumentar su productividad y luego no sólo hacer el diagnóstico sino también hacer una asistencia técnica experta para que puedan hacer sus cambios adquirir nuevas tecnologías este programa que está desarrollándose en varios sectores productivos como la construcción como alimentos minería tiene sectores definidos también buscamos hacia el 2019 que es parte de lo que estamos programando que estos centros también abarquen estén en todas las regiones del país que atiendan a las pymes pero no sólo en un nivel de adopción de tecnologías sino en generación de capacidades para innovar en incorporar gestión de innovación dentro de su empresa así es que en el fondo estamos abordando desde lo que es las capacidades para innovar la adopción de tecnologías y también ya el fomento a proyectos de innovación tanto individuales como vinculados con proveedores de conocimiento así es que bueno creemos sabemos que las empresas en general hasta ahora no han implementado la robótica como ustedes mismos en el diagnóstico lo presentaban así es que nos parece de todo necesario poder ir incorporándolo como decía como un mecanismo de aumentar la productividad así que lo que podamos hacer en conjunto nos parece de gran relevancia y creo que estamos ahí o sea la Corfo está para poder apoyar todo este programa de trabajo muchas gracias le ofrecemos la palabra a don Jaime ¿le parece ahora? bueno gracias por mi invitado mi nombre es Jaime Soto yo soy el secretario general de ACTI la asociación china de tecnología de información hoy día en Chile tenemos aproximadamente 2.000 empresas tecnológicas de las 2.000 empresas 1.000 no crean valor compran y venden tecnología y otras 1.000 si crean valor de todo tipo de tamaño puede llegar esta industria al 2020 puede ser el 4 o el 5% del PIB del país en lo que estamos hablando y va creciendo aceleradamente debido a que al 2012 trabajamos con cuatro grandes tendencias cloud big data mobility y social y social media y hoy día a la fecha debemos tener unas 14 o 15 disrupciones en línea creciendo potencialmente ¿ya? y eso nos da un marco de acción tremendamente importante pero no nos olvidemos que en Chile el 97% de las empresas factura menos de mil millones de pesos al año ya el 97% de las empresas solamente el 3% factura sobre ese monto que son aproximadamente 22.000 empresas por lo mismo tenemos un escenario complejo mucha pyme y en ese mismo sentido este grupo también cuando uno mira las cifras de I más D más I en Chile estamos hablando del 0.38% y esa línea no ha avanzado mucho en el tiempo y por lo mismo esta línea que es la robótica está dentro de todas las líneas que estamos hablando hoy día internet de las cosas ya impresión en 3D nanotecnología y es una más entonces yo diría en ese sentido uno cuando quiere definir una política ya de hablar de industria de robótica industrial o robótica de servicios ya es un tema complejo ya porque tenemos que entrar a ver a qué segmento y a qué área o qué áreas priorizamos la Corfo trabajó muy bien cinco áreas prioritarias en el fondo y la Corfo en ese mismo sentido diseñó una estrategia que ha permitido en el fondo áreas estrategias del país desarrollarse como la minería la agricultura la fruticultura la industria forestal y otras tantas más lo importante es que tiene que tener una mirada regional esta conversación no puede ser centralizada en Santiago cada región tiene una visión distinta y una problemática distinta si hablamos de tecnologías autómatas industriales la minería tiene un tremendo camino desarrollado hoy día desde Santiago tenemos camiones robotizados en el fondo en minas ya funcionando perfectamente ya y tenemos un montón de aplicaciones desarrolladas si la pregunta es si el desarrollo nosotros vemos que la alianza pública que tiene que ver por ejemplo el ministerio ciencia tecnología innovación conocimiento ya llamémoslo así para nosotros súper importante de la industria que a nivel del desarrollo este ministerio en el fondo tenga la relación directa entre la academia la industria y las empresas ya las industrias la academia son vitales en esta conversación y en ese mismo sentido la creación de spin off la creación de spin off en este contexto el desarrollo de industria inteligente basado en esta sociedad que estamos viviendo no solamente conocimiento sino de aprendizaje y estas sociedades de aprendizaje se basan en la colaboración es por eso que nosotros en las preguntas que nos hacen estamos totalmente de acuerdo que mientras más cooperemos y a Chile lleguen empresas con tecnologías disruptivas funcionando ya decir la robótica no se desarrolla en Chile pero si traemos empresas desde Japón por ejemplo hacia Chile que se instalen la construcción el capital humano avanzado que tenemos quizás no daría abasto porque nos falta capital audado es decir hay un déficit tremendo de capital humano avanzado y cualquier programa que incentive a los niños desde la programación cualquier programa que incentive a los colegios que tienen que ver con la industria ya decir hay 950 colegios solamente 30 esos colegios tienen la carrera de programación por ejemplo solamente 30 ya en los técnicos profesionales ya ese es un tema que tenemos que trabajar y avanzar y por otro lado si uno mira las distorsiones que esto produce muchas empresas pymes capital humano no tan desarrollado ya a la vez un sistema que debe permitir la relación directa entre la universidad los empresarios ya y el mundo yo diría que permite construir estos escenarios de las compañías internacionales yo diría que estamos en un camino posible de hacerlo lo importante es que haya una política país una política de Estado que no piense en el corto plazo no solamente piense en investigación pura sino también investigación aplicada directamente a todos estos procesos productivos y que nos da una esperanza de llegar al desarrollo es decir teniendo un buen crecimiento país pero a la vez una interacción importante entre la academia la industria y el gobierno en este caso muchas gracias don Jaime si seguimos por el mismo orden Cristian muy buenos días yo soy Cristian Germans presidente del Colegio de Ingenieros de Chile Colegio de Ingenieros es una asociación gremial que agrupa los ingenieros civiles comerciales politécnicos militares tenemos 60 años tenemos distintas especialidades eléctricas mecánicas informáticas etcétera para analizar los temas de país nos interesa el desarrollo país y nos interesa también como Colegio de Ingenieros que tenemos socios de distinta experiencia socios con mucha experiencia y algunos jubilados aquí en robótica los jubilados no aportan mucho pero igual pueden aportar ingenieros jóvenes y también en estos 60 años yo veo que el tema robótica es lo mismo que ocurrió en este país hace 50 años atrás cuando partía computación y que también tuvo el colegio lo que uno ve en el tema del colegio cuando partió la computación que era algo nuevo y aquí quiero hacer énfasis en un tema que es importante el cambio de mentalidad porque no nos podemos situar solamente en el tema industria el apoyo de la universidad sino como hay un cambio de mentalidad en las empresas en las políticas públicas me alegra mucho que el parlamento esté tomando esta iniciativa porque son nuestros representantes y nos están moviendo hacia eso porque lo que uno ve en muchas empresas y lo ve en muchas áreas de la producción en Chile de que no hay un cambio no hay este cambio de mentalidad de avanzar en la minería seguimos exportando piedras cuando podríamos estar exportando tecnología y eso hace muchos años está también pasando en el tema solar tenemos la mejor radiación solar del planeta y recién hay tímidos avances para no hacer lo mismo que la minería de hacer desarrollos innovadores en Chile y que también hay desarrollos de robótica que están haciendo unas empresas ni siquiera pymes minepymes en que también lo están haciendo ingenieros eléctricos jubilados que están trabajando en tecnología de avanzada entonces en ese sentido nosotros como colegio que nos interesa el desarrollo país nos interesa el desarrollo de la ingeniería de que los ingenieros jóvenes se proyecten fuera del país estamos muy agradecidos de ser invitados para poder aportar esta otra mirada una mirada más transversal de los distintos campos que trabajan los ingenieros de las distintas especialidades no solamente el especialista en robótica o informática sino tener esta realimentación desde las distintas áreas y yo creo que ese es el aporte que podemos hacer nosotros muchas gracias muchas gracias Cristian Javier por favor muy bien primero que nada quisiera agradecer al diputado por la invitación salud al rector al embajador y a los colegas que están aquí mi nombre es Javier Ruiz del Solar soy académico de la Universidad de Chile dirijo un centro de investigación que es de tecnología para la minería donde desarrollamos robots o sea yo trabajo en robots y desarrollo robots aquí en Chile entiendo que hay dos ámbitos en la pregunta que se nos hizo uno es sobre el impacto que puede tener esta tecnología y los desafíos sobre el impacto lo primero que quisiera decir es que comparto el diagnóstico que nos dio Rodrigo sobre esta área estratégica o sectores productivos si uno dice en Chile tiene sentido desarrollar robots o robótica la respuesta es sí si la pregunta es dónde en los sectores económicos más importantes en la minería en la agricultura en la industria forestal en la industria acuícola en los puertos estos desarrollos esto no es ciencia ficción en otros países existe y en Chile también existe o sea esa primera parte yo la tengo más o menos clara ahora sobre la minería yo quisiera decir lo siguiente en los números que nos mostró Rodrigo sobre cuán importante es la robótica en Chile respecto al mundo pareciera ser que nosotros pesamos cero pero en minería déjenme decirles que somos me atrevería a decir número uno a nivel mundial los camiones autónomos que se usan en la minería partieron en Chile en la mina Radomir Otomich de Codelco y después fueron a Gaby y después de muchos años que estuvieron operando en Chile se utilizaron en Australia por supuesto en este caso fue un buen trabajo conjunto entre una empresa japonesa que es Komatsu y Codelco ¿no es cierto? porque estas tecnologías no se pueden desarrollar en laboratorio hay que probarlas y en eso Codelco tuvo un rol importante después si estamos hablando de minería subterránea los equipos más avanzados que existen en el mundo son los LHD semiautónomos donde partieron en el Teniente en la región de Higgins y después de muchos años se usaron en otros países en el mundo ¿qué se está haciendo hoy en día? se está trabajando en temas como tronadura ¿dónde está partiendo esto? en Chile entonces en minería nosotros la actividad minera chilena especialmente la del cobre es número uno a nivel mundial y eso implica que también las tecnologías que se usan en minería son de clase mundial y en varios de estos ámbitos especialmente en robótica lo que se hace en Chile es relevante para el mundo podría mencionar también el trabajo por ejemplo una empresa que se llama MIRS que desarrolla brazos robóticos que se usan en distintos ámbitos más de fundición concentradora etcétera yo la semana pasada estuve en una conferencia que se llama automining esta semana estoy en una conferencia que se llama U-Mining las dos son de minería y en las dos robótica un tema relevante ¿ya? entonces en la minería es muy relevante el uso de la robótica y a diferencia de las aplicaciones más tradicionales en estas aplicaciones que tienen que ver con recursos naturales el principal beneficio de la robótica no es la productividad o los costos es la seguridad la seguridad de las personas alejar a personas de tareas peligrosas de lugares digamos contaminados y esto es importante porque en algunos casos hay sectores de las minas que no se pueden explotar por razón de seguridad por ejemplo en el teniente por los estallidos de roca o por las inundaciones si uno no usa tecnología robótica la mina queda sin explotar o sectores de la mina quedan sin explotar así que eso me parece a mí que es importante sobre los desafíos yo primero quisiera reforzar el tema de las oportunidades antes de hablar de los desafíos yo creo que es una oportunidad que tengamos industrias de tan gran tamaño en el país y donde esta tecnología se requiere y donde no se ha desarrollado en otros lugares del mundo ejemplo la minería en menor medida porque hay otros desarrollos en otros países la agricultura la industria forestal no voy a repetir con las mismas industrias pero hay una oportunidad ahora lo importante es que esta oportunidad como todas las oportunidades hay que tomarla y hay un momento ¿no es cierto? si seguimos solamente hablando en 10 años más vamos a decir había una oportunidad pero no la tomamos los desafíos yo me atrevería a decir que hay varios de los que se han mencionado son importantes pero me atrevería a decir que hay dos desafíos principales que son uno el cultural ¿ya? todos los que aquí en Chile han desarrollado tecnología quieren desarrollar tecnología se encuentran con este hecho ¿no es cierto? que uno va a una empresa y dice mire desarrollamos esto ¿dónde se está usando? ¿dónde lo podría haber? entonces culturalmente nuestros empresarios son bastante conservadores y esto es una barrera entonces hay que ser muy persistentes y se pierden muchas oportunidades y obviamente esto es algo que hay que trabajar después nos podemos referir a cómo se puede abordar este problema pero es un problema sin lugar a dudas y el otro tema es la relación universidad-empresa aquí se ha hablado mucho de spin-off de emprendimiento me parece fantástico esto de los spin-offs y el emprendimiento pero si uno ve los países desarrollados en países como Japón los desarrollos tecnológicos que hay son por spin-off y son por emprendimiento yo diría que no los desarrollos tecnológicos se hacen o al interior de las empresas o se hacen en estrecha colaboración entre las universidades y las empresas eso aquí en Chile es muy débil o sea venimos hablando hace muchos años de la relación universidad-empresa tratamos de hacer cosas pero cuesta y yo creo que aquí las políticas públicas tienen mucho que decir Corfo tiene programas muy interesantes que nos han ayudado estos programas estratégicos existe el programa alta ley manufactura inteligente pero no es suficiente o sea yo creo que si queremos que a futuro cambie la situación respecto a otras olas que hemos dejado pasar este tema de relacionarnos de mejor forma la universidad y la empresa es crucial y por eso yo celebro que en este comité esté la universidad O'Higgins jugando un rol importante eso por el momento gracias muchas gracias don Fernando por favor buenos días bueno también muchas gracias por invitarnos yo soy Fernando Braco soy el fundador y gerente general de Godelius que hoy luego de un tiempo el grupo Siglo Copper se invirtió en Godelius o sea somos parte del grupo Siglo Copper no tengo la menor pretensión de tener una buena teoría sobre alguna de las preguntas que se desarrollan aquí y por lo tanto voy a intentar acotar mis comentarios a la restringida dimensión del mundo en el que estamos cotidianamente empiezo señalando algo que recién se decía sobre el sentido de urgencia cualquier política pública cualquier esfuerzo además de una ambición y horizonte de largo plazo para la perspectiva empresarial tiene que tener conciencia que estas cosas ocurren con ventanas extraordinariamente limitadas de tiempo y entonces la gran mayoría de las oportunidades que también coincidiendo con lo que se ha dicho recién esto es más una oportunidad que una digamoslo así que una potencial crisis demanda velocidad de respuesta la perspectiva empresarial obliga a tener además de esta ambición y horizonte de largo plazo como decía algún marco de referencia y permítanme mencionar un posible marco de referencia primero también coincido que la robótica está inscripta dentro de una transformación mayor y en la mayor parte de los casos es inseparable eso es el desarrollo de la robótica o de la inteligencia artificial o del conjunto de asuntos que se han dado en llamar la industry 4.0 o la cuarta revolución industrial son en la mayor parte de los casos inseparables si uno razona insisto con el afán de restringir el razonamiento no porque deba ser restringido en el caso de la minería que efectivamente tiene una escala excepcional y que bueno cualquiera que ha salido al mundo sabe que lo que se puede resolver en minería en Chile tiene la replicabilidad que no tiene ninguna otra industria eso es pasa a ser referencia en Australia en Sudáfrica en Canadá en Japón o en Mongolia y por lo tanto es un candidato natural a jugar este partido y particularmente en la llamada robótica de servicios o robótica de campo que también coincido aparece con mucha naturalidad con muchas capas de riqueza en términos de lo que se puede hacer en esta zona del mundo en la revolución que suele llamarse la tercera a veces la revolución digital de los 90 el tipo de escenarios que se presentaban no eran demasiado distintos a los de hoy eso es la perplejidad respecto a que había en Ciernes un cambio enorme por la irrupción del mundo digital por ejemplo para los operadores de telecomunicaciones generaba una enorme conciencia del cambio pero no necesariamente un saber cómo jugar hay una analogía posible con el escenario de hoy y entonces también usando esa analogía a principios del 2000 el cliché era buscar the killer applications las aplicaciones definitorias o determinantes y si uno se retrotrae a esa época y piensa quiénes jugaron a qué en esa revolución 90-2000 y miran los operadores de telecomunicaciones o los fabricantes de equipos de telecomunicaciones o cualesquiera del ecosistema sabe hoy que los grandes ganadores de ese proceso fue más Google Amazon Salesforce Twitter Waze que los que formaban parte tradicionalmente de ese sistema la pregunta mutatis mutandi es cuál es el juego hoy con perplejía parecida y aquí es donde me permito hacer un avance un poco más concreto y decir en minería y perdón y en astronomía que no se ha mencionado específicamente en este país que hay una ventaja competitiva formidable hay una tendencia que es ya consenso y es a la teleoperación la operación a distancia aparece como un área subconjunto de este problema general que es un gran candidato a centrar esfuerzos operación a distancia de grandes máquinas operación a distancia de vehículos y vehículos en minería es una tribu gigantesca que incluye por supuesto camiones bulldozers LHD grúas etcétera cuando el proceso es manual había recién mencionado el caso de tronadura en donde la gran mayoría de los procesos de la tronadura siguen siendo manuales aparece en todo su esplendor la robótica porque uno no puede teleoperar algo si no tiene primero automatizado el proceso que hoy es manual entonces efectivamente estamos participando de un desarrollo muy ambicioso que vuelve viable la tronadura telecomandada en este caso pero esto aplica para la perforación y aplica para prácticamente cualesquiera de los puntos del proceso minero nótese que también coincidiendo que el driver original es la seguridad sin embargo la productividad ganada no se mide en términos del delta que normalmente forma parte de los modelos económicos cuando uno analiza la ventaja de esto se mide en términos de si es viable o no una operación entera eso es el operar a distancia tiene el impacto gigantesco de que vuelve viables operaciones que de otro modo no serían viables o sea es completamente disruptivo en términos de las competencias o de la competitividad adicional que genera síntesis esto es mucho más una gigante oportunidad está lleno de capas de capas tecnológicas diversas incluyendo capas de software desarrollar habilidades por ejemplo de las interfaces ápticas eso es la capacidad del tacto de robots es algo incipiente y en procesos como el minero o el agrícola o el vinculado con manipular a distancia radiotelescopios se demanda enormemente y bueno da toda la impresión de que ahí hay un buen candidato a área restringida para un alquiler aplicativo eso muchas gracias Juan Carlos primero que nada muchas gracias por la invitación diputado rector y Sofía mi nombre es Juan Carlos Dominguez soy presidente de la asociación de exportadores de carne de Chile y participo del consejo exportador de alimentos de la SOFOFA así que creo que voy a pasarle darle el mensaje un poco del sector agrícola en general relevar la importancia yo creo que casi está de más pero si uno quiere hacer lo concreto hoy día la agricultura el sector agrícola en Chile es el segundo sector exportador se exporta más de 16 mil millones de dólares de alimentos desde Chile a todo el mundo a más de 180 países tenemos como país ventajas competitivas importantes en un mundo que cada vez demanda más alimentos de las características que tiene Chile somos uno de los cuatro países en el mundo que tiene clima mediterráneo por lo tanto tenemos una ventaja que como país hasta ahora la hemos sabido aprovechar pero la competencia ha aumentado otros países se han dado cuenta de lo mismo y día Colombia Perú México el mismo Estados Unidos ven la exportación como una posibilidad de desarrollo país y aumentó la competencia y en ese sentido una de las debilidades que tiene la agricultura es precisamente la productividad y la productividad en general se puede solucionar de dos formas o con educación o con tecnología la educación tarda más creemos que la tecnología es una opción y está siendo una opción y hoy día existe muchos ejemplos en el sector agrícola de la incorporación de tecnología la incorporación de robótica para mejorar la productividad para en muchos casos también igual que la minería evitar faenas que significan ciertos peligros a través del uso de robots me gustaría comentar dos aspectos que sí me interesa que queden en la discusión el primero es precisamente ya se utiliza mucha tecnología en Chile y muchas veces no se sabe se desconoce cómo ha entrado la robótica en los distintos sectores las plantas de faena de carne hoy día están bastante robotizadas precisamente por la falta de mano de obra calificada por aspectos de productividad y por aspectos de seguridad es súper importante y ahí hay un flanco para las universidades de hacer buenos levantamientos de la demanda sobre todo cuando en otros países existe la oferta por la tecnología es clave industria por industria identificar la oportunidad cuando proveedores en este caso por ejemplo de Japón que ya tienen la tecnología que la han desarrollado lo que muchas veces falta es tener clara cuál es la demanda en la industria salmonera en la industria de la fruta cuál es la necesidad que tiene cada una de la industria respecto a automatizar procesos ese trabajo creo que es clave a la hora de enfrentar el problema si no está tal vez inventando la rueda cuando ya está inventando otra parte del mundo y lo que hay que hacer viene hacer el levantamiento y juntar la oferta y la demanda con eso y un segundo punto importante es que cuando se habla de innovación cuando se habla de investigación siempre se nos queda afuera el tema de la implementación y eso a nivel de SOFOFA y a nivel de asociación nosotros hemos levantado muchas veces a la autoridad que faltan esfuerzos en implementación muchas veces la rueda ya la descubrieron pero lo que le cuesta a la empresa y a la industria es hacer la implementación es hacer ese cambio tecnológico y en general no existen buenos incentivos para hacerlo o sea la tecnología ya está ya está desarrollada en algunas partes del mundo pero incorporarla al proceso productivo significa una inversión mayor un costo importante para la empresa y generalmente no existen buenas líneas de apoyo por parte del Estado por parte de Corfo de FIA de las mismas instituciones que hemos conversado para apoyar la implementación de esa tecnología se da mucho foco en la innovación en la investigación pero creo que no hace falta investigar o desarrollar líneas de acción para apoyar la implementación de tecnología en las empresas Muchas gracias Juan Carlos ahora me gustaría abrir la conversación de forma más abierta para que todos aquí los presentes pudieran eventualmente intercambiar ideas y también provocar quizás con un aspecto que no hemos mencionado o no se ha mencionado de manera muy explícita que tiene que ver con el impacto de la robótica en el empleo lo hemos visto claramente que la productividad tiene un impacto muy positivo sin embargo dada las circunstancias digamos del país y lo mismo que mencionamos respecto a cómo se está abordando estas materias en términos de currículum escolar o en las mismas universidades nos encontramos también con un escenario donde hay una población que no está preparada para esta esta irrupción o no no está visualizando la oportunidad porque no tiene las herramientas para ello no sé si alguien quiere de alguna manera hacer algún comentario respecto a este impacto más directo de hecho en los últimos estudios internacionales hablaban de una pérdida de un alrededor de un 50% de ciertas funciones o trabajos a nivel de la matriz de la matriz de empleos entonces ahí también hay un espacio muy importante por el cual analizar dejo abierto libremente quien quiera hacer algún comentario al respecto bueno yo creo que este es un tema súper relevante y me gustaría referirme a dos aspectos del mismo el primero como tú dices estos miedos que existen del desempleo que va a ser 40, 50, 60% yo creo que eso es bastante alarmista este no es el primer cambio tecnológico que ha existido en el mundo han existido muchos otros y siempre hay empleos que se pierden hay empleos que se ganan y siempre hasta ahora la suma neta ha sido positiva así que no significa que ahora va a ser positiva pero tampoco se trata que estamos frente a una debacle del empleo hay estadísticas en Europa de los países donde se usa más automatización y donde se usa más robótica son los países donde hay menos desempleo la República Checa Alemania por ejemplo entonces la evidencia que hay no nos dice que se van a crear tanto o sea que se va a crear un gran desempleo pero el aspecto que es relacionado con esto es que aquí hay un cambio tecnológico hay un transiente y yo creo que es importante el tema de la educación ¿no es cierto? los trabajadores que tenemos hoy en día en el mercado laboral quizás van a requerir dentro de poco competencias distintas entonces hay que volver a educarlos por otra parte los jóvenes que tenemos en el colegio en los centros técnicos hay que educarlos para tecnologías que quizás no están tan presentes hoy en día en el mercado laboral entonces yo creo que sí esto de que uno dice estamos en un transiente tecnológico no es que no hay que hacer nada y hay que mirarlo desde afuera y ver lo que sucede sino que yo creo que el país activamente tiene que preocuparse sobre todo en el tema educacional en todos los niveles y el otro aspecto que me gustaría mencionar que no lo alcancé a mencionar antes en esta estadística que nos presentó el profesor ver chávez de lo que se hace en la robótica en Chile y los programas que hay etcétera yo creo que faltó algo que es importante que hay formación al más alto nivel en robótica en Chile o sea hay varias universidades que ofrecen donde la gente puede hacer doctorado en robótica que es importante no es solo que hay formación de pregrado también se forman al más alto nivel en Chile se pueden formar personas en este ámbito muchas gracias quiero plantear un tema para que lo conversemos recién además reconocer que Juan Carlos también fue parte también es padre de este engendro por si acaso porque él estaba en Japón en esa misma en esa misma vez que con el rector conversamos así como Juan Eduardo Rásuri que también también lo hablamos porque aquí efectivamente yo y aquí apunto eso cuando hablamos del mundo privado no solamente el capítulo empresarial sino que también en el capítulo gremial que representa Juan Carlos y en su momento también Juan Eduardo Rásuri como presidente del comité empresarial chileno-japonés está la academia y está el mundo político entonces quizás yo asumo que es lo que ustedes han planteado efectivamente por lo menos son los cuatro ejes que hay que estar academia gremio empresa y política pero ¿cómo vamos construyendo el equilibrio el encuentro entre las curvas de la oferta y la demanda Juan Carlos un poco lo planteaba de que es increíble lo abismante que hay entre dos temas cuando necesitamos lo anoté aquí de hecho necesitamos la generación de eficiencia lo hacemos a través de tecnología de educación y en ese sentido claro si logramos ir también capacitando a personas que sepan de robótica aquí no vamos a inventar la rueda en Chile tenemos que saber usarlas y en ese sentido la pregunta es ¿cómo creen ustedes que existe el eje que haga encontrar la oferta con la demanda? yo les quiero contar un poquito la verdad que no lo quiso interromper escuché con alta atención nosotros yo represento Fedefruta al gremio y un ejemplo de eso que estamos haciendo son los centros de extensionismo los centros de extensionismo y nosotros somos dueños entre comillas dueños de un centro de extensionismo el centro de extensionismo agroindustrial de hecho anoche tuvimos la cena de la agroindustria en la región del Maule que estuvo muy re bonito con muchas empresas trabajando y muy involucradas en lo que estamos haciendo y me llamó la atención mucho lo que tú dijiste porque dijiste que es el tema de la adopción tecnológica los centros de extensionismo uno de sus roles debe ser la adopción tecnológica apoyar a las empresas en los procesos de adopción tecnológica por lo tanto Corfo ya está haciendo trabajo en ese sentido y bueno nosotros como gremio de la fruta y también ahora agroindustria que estamos trabajando siempre pensando en la cadena de valor estamos trabajando fuertemente en esos temas así que la verdad que este tipo de instancias que ustedes están desarrollando y espero que se fortalezca para nosotros es ideal el sector frutícola chileno ha ido perdiendo de a poquito competitividad por lo tanto y la agroindustria para qué decirlo van perdiendo competitividad en la medida que no son capaces de ir incorporando estas nuevas tecnologías versus toda la oferta que existe en el mundo es importante también decir que a nivel local hay alta tecnología que hay que apoyar por lo tanto nosotros estamos trabajando pensando primero en el territorio en nuestro territorio donde estamos involucrados para poder llegar con esa tecnología esa primera tecnología a las empresas nosotros nos hemos vinculado y cuando hablo de nosotros hablo de los de estos centros de extensionismo nos hemos vinculado fuertemente con las universidades los centros de investigación con todo el mundo con el fin de ser el puente que le falta al vínculo entre la universidad o los centros de desarrollo y las empresas entonces el rol que estamos cumpliendo y que buscamos cumplir es súper relevante desde ese punto de vista adopción tecnológica vinculación y además entrega de información nosotros entregamos mucha información a las empresas así que la verdad es que la verdad que ese eslabón que falta en la cadena ya está y yo los invito que nos ayuden a fortalecerlo gracias no yendo de concreto a tu pregunta y pecando de tal vez de no manejar bien el tema pero me da la impresión de que de que una de las limitantes que hay en las universidades y perdón el rector que me meta en su en su terreno es que los incentivos a veces no están bien colocados por lo tanto a la universidad no la premian y no le llegan más recursos si le dedica esfuerzo a este tipo de temas le llegan más recursos por si incorpora más profesores con doctorado le llegan más recursos porque escribieron más papers pero no cuando se involucra con la empresa privada entonces ahí hay un tema que es bien de fondo que me da la impresión de que de que lleva años y que no hay un incentivo para universidades real o sea no ganan nada las universidades ganan a veces los profesores en forma particular pero la universidad no gana no tiene un incentivo sobre todo las universidades estatales para para trabajar en conjunto con la con la empresa y y sobre todo poniendo el ejemplo la universidad de O'Hins que es universidades que están en regiones que están muy cerca de la industria hoy día muchas veces no se no interactúan porque porque claro va contra sus incentivos o sea si el rector le dedica tiempo a la empresa privada va en contra de dedicarle tiempo a los temas que efectivamente en su GDI a final de año le significan mayor recurso ahí hay un tema que se puede trabajar bueno muchísimas gracias quiero decir primero que he aprendido muchísimo a eso venía así es que voy a voy a salir contento no me ocurre muy seguido en las reuniones bien tal vez mencionar he notado bien lo que han dicho todo lo que se ha dicho me parece muy relevante para nosotros como universidad de O'Hins y voy a hablar desde la universidad de O'Hins por ejemplo muy interesante lo que decía Javier sobre la importancia que tiene en Chile la robótica a nivel de minería no conocía no conocía eso a pesar de haber trabajado en la misma facultad de Javier por 20 años también bueno la crítica yo la yo la he oído siempre y no la he comprobado pero voy quiero quiero tratar de comprobarla y ojalá me lleve no he dicho cuál es la crítica y ojalá me lleve la sorpresa de que no es así nuestro siempre nuestros empresarios son muy conservadores es lo que siempre es lo que siempre he oído y en relación universidad-empresa hablamos mucho y hacemos poco bueno me alegra mucho haber oído a Juan Carlos tenemos entonces que y estoy totalmente de acuerdo de acuerdo y ya lo habíamos conversado con Rodrigo con Carlos hay que hacer un esfuerzo muy muy grande en este momento desde la universidad lo vamos a hacer a partir de las próximas semanas y para eso te pido mucho apoyo un catastro para ver cuáles son las necesidades donde donde se está utilizando la robótica a qué niveles cuáles y cuáles son justamente las debilidades tanto desde el punto de vista de la educación porque nosotros tenemos vocación de actuar para la educación para también la innovación tecnológica y me pareció muy interesante lo que dice es el cuello de botella que existe en la implementación eso es también algo que es vocación nuestra de la universidad entonces me agradó mucho oír a a a a Marcos Marín con entusiasmo y además de saber que están 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 ya trabajando y están digamos deseosos de colaborar con con la universidad y ya lo han hecho con con otras universidades bueno la universidad de O'Higgins ustedes saben nació el año pasado abrimos nuestras puertas en marzo del año pasado hace un año y poquitos meses pero hoy día tenemos trabajando allí ya lo decía del orden de 50 investigadores todos jornada completa jóvenes formados en las mejores investigaciones allí entonces quiero decirle a Juan Carlos que vamos vamos a demostrar que este mito que es muy cierto en muchas partes nosotros lo vamos a quebrar de que los investigadores se dedican a su investigación básica que es muy importante etcétera se puede quebrar y saliéndome un poco le digo y Javier lo conoce yo tengo en mi currículum un ejemplo ya con la creación del centro de modelamiento matemático en la escuela de ingeniería de la universidad de Chile ya en que le dije a los matemáticos que son los más básicos de los básicos los más difíciles de mover miren aquí se acabó tenemos más plata para salir a hacer modelamiento en el mundo real y no para seguir calientitos trabajando en esta zona de confort de cada uno no eso en la universidad de O'Higgins Juan Carlos es un compromiso mío vamos a ver si tengo éxito pero yo creo que sí vamos a realmente a poner un enfoque y los incentivos como decías tú adecuados aunque desde afuera desde Conicite no los haya por ejemplo si los hay desde Corfo vamos a poner los incentivos para que nuestros investigadores salgan ya estamos conversando con ellos sobre eso bueno pedimos entonces ayuda desde la próxima desde las próximas semanas para hacer ese inventario que es absolutamente necesario necesario para nosotros para identificar identificar necesidades como decía desde los distintos puntos de vista hablando del área de la robótica y en ese sentido yo quería proponerle al diputado que no sé cuando se pensará hacer la próxima mesa sobre sobre este tema los invito a que la hagamos en la en la en la región de O'Higgins en la sede de Rancagua de la universidad y me comprometo a poder siempre que no sé cuándo va a ser pero me comprometo a que poder mostrarles que realmente estamos empezando a hacer algo en esta dirección con con empresas principalmente de la región de la región gracias rector yo de hecho quiero tomar desde ya su ofrecimiento de poder reunirla reunirnos en la próxima sesión de esta mesa y para eso quizás a modo de ir concluyendo también porque yo creo que el anunciado de los temas está clarísimo se coinciden muchos temas además pedirle a Sofía que también bueno como coordinadora ejecutiva finalmente de la mesa que nos pueda una vez que ya hayamos terminado esta esta reunión un poco las principales propuestas de cada uno pero yo les quiero dejar a la propuesta de ustedes saber cuál debiera ser el tiempo que nos debiéramos reunir por ejemplo no sé una vez bimensualmente o mantener quizás abierto ya tenemos una invitación del rector para ir a la universidad yo coincido con lo que plantea Juan Carlos en el sentido que quizás también desde el punto de vista de la política pública a lo mejor por ejemplo la próxima ley de presupuesto y ese ya es un tema mío el plantear que existan no restricciones porque muchas veces existen restricciones sino que existan incentivos concretos para poder ir avanzando ustedes saben que entre el mundo público y el mundo privado está la diferencia desde el punto de vista del derecho que en el mundo privado se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe pero en el mundo público se puede hacer solo lo que la ley expresamente permite entonces es un mundo entre uno y otro entonces yo creo que aquí hay que incorporar efectivamente a la a la academia a la empresa a la política a los gremios y quería dejar ahí la propuesta que creen ustedes que debiéramos con qué periodosidad reunirnos yo por ejemplo puedo hablar con gente de Codelco yo además soy miembro de la comisión de minería entonces estoy muy relacionado con Codelco y que la próxima reunión exista gente incluso es más de repente podríamos si nos ponemos no entusiasmo mucho ir yo he estado en los centros de la operación de Codelco que está en Millán en el pleno centro de Rancagua y se ve cómo están a la mina a 90 kilómetros de ahí están operando y están sacando los están sacando con los yumbos que se yo los mismos camiones están vaciando que se yo también de repente podríamos pedirle a través de Juan Carlos o hacer las gestiones también como mesa quizás por ejemplo visitar la planta de Agro Super de Rosario que yo sé que no sé si es la más moderna de Sudamérica o la más moderna del mundo pero que tiene un nivel de estándar tecnológico también porque a veces partimos como muy muy negativamente y recién se ha dicho no estamos tan atrasados tampoco el tema minero Chile marca tendencia pero el tema agroindustrial o sea la misma fruta que tiene un tema que se yo de tecnología hoy en día muchos productores de fruta toman la definición con respecto a la oferta tecnológica disponible o sea yo voy a plantar nogales porque puedo cosecharlo mecanizadamente puedo shaker barrer aspirar que se yo ya la gente nos está poniendo por ejemplo parrones muchas veces de uva por ejemplo que se está solo mano de obra entonces no tengo tanta tecnología disponible o sea si ya la tecnología está marcando un patrón con respecto a la decisión de inversión es que tenemos que subir este carro entonces es el planteamiento ver cuándo creen que iríamos reunirnos y que otras cosas más hacer primero te acuerdo por completo me parece que la cadencia no me pronuncio sobre ella pero hago extensivo el ofrecimiento que alguna de estas reuniones se haga en Siglo Coppers y con exactamente la misma intención yo creo que alguna de estas conversaciones vale la pena sacarlas del terreno tan abstracto y mostrar tangiblemente qué es lo que se está haciendo no con ningún afán propagandístico sino porque permite yo creo que efectivamente aterrizar algunos temas que a veces no son tan fáciles de visualizar así que en alguna de estas reuniones me parece que es útil el estar en un centro de comando efectivamente en el que haya robots concretos haciendo cosas concretas y con Javier podemos coordinar para tener más de uno en el tema Sí a mí me gustaría hacer el siguiente comentario a mí esto de bimensual me parece bien pero pienso que en una en la próxima reunión o entre ahora y la próxima reunión o entre ahora y dos reuniones más deberíamos definir qué queremos o sea cuál es el resultado de esta mesa para qué nos vamos a reunir si nos ponemos a lo mejor algunos objetivos concretos objetivos para este año para el próximo año pero eso me parecía interesante porque a mí me gustó mucho estar aquí pero no sé qué es lo que sigue o sea si nos volvemos a juntar y volvemos a conversar perfecto pero quizás puede haber algo más y sobre la invitación del rector a mí me parece que estas dos ideas son súper compatibles ir a Rancagua tener una parte de la reunión en la universidad y después ir al centro este de Millán ¿no es cierto? y poder ver en vivo todo este equipo operando yo creo que es interesante yo creo que no sé si todo han ido pero realmente no impactante pero a uno le ilustra mucho cuáles pueden ser los beneficios de esta tecnología de anécdota prácticamente el viernes pasado esta misma hora yo estaba visitando la mina del teniente con la embajadora de Estados Unidos y el embajador de España y la primera visita que hicimos fue en Millán a la sala de telecomando o sea de verdad no pasaron por la universidad no fuimos temprano estaba cerrada la universidad nosotros salimos a las 7 y media en Millán y sabe que ambos embajadores quedaron muy muy impresionados efectivamente lo que dice Javier es impresionante verlo ahí porque tú ves que hay en una sala como esta con climatización que se yo a dos cuadras de su casa hay un señor sentado en un sillón con joystick y está operando la mina o sea está sacando material y todo entonces bien impresionante eso bueno y yo concuerdo también de que aquí tenemos que definir ciertas conclusiones o sea cierto objetivo las conclusiones están y en ese sentido yo creo que ahí puede ser que tanto los académicos de la universidad como con Sofía puedan hacer una propuesta a toda la mesa y vía correo electrónico que se yo podemos hacer una propuesta de ciertos objetivos para que todos podamos decir sí estoy de acuerdo y dejar definidos dos, tres objetivos clarísimos y empezar ahí a avanzar si lo que yo quiero es la intención de reunirnos nuevamente para que no que esto una mesa haya buenas intenciones sino que es concreto y esa definición espero que la puedan hacer los tanto de la de la universidad como de la de la biblioteca del congreso quería un comentario que se me olvidó decir que y no no creo que no lo nombraron no lo han dicho pero que no se nos puede olvidar que detrás de todo esto está es calidad de vida o sea finalmente claro hablamos de productividad hablamos de evitar riesgos pero al final la incorporación de tecnología a la reproducción lo que busca al final es calidad de vida y de hecho me acordé porque el ejemplo de Millán lo que más se valoró fue que esa persona antes estaba con turno arriba de la mina no veía a su familia y el tipo hoy día se toma al colectivo en 30 minutos está en la oficina trabaja y a las 6 y media de la tarde está en su casa con su familia y eso era lo que más valoraban de hecho diputado cuando muevan la oficina a Pichilemu yo me ofrezco para instalarme yo también quisiera expresar interés por la ACTI porque la conocí mucho tiempo durante mi investigación conozco mucho la realidad de los empresarios también de Chile Tech que son más pequeños y no sé la invitación si usted me permite rector si está de acuerdo conmigo también aparte del interés que me afectó con Juan Carlos y con Mario de tener el levantamiento de datos de empresas de la región que por supuesto es nuestra prioridad quisiera también que pueda haber en nosotros en la universidad una proyección también para darnos a conocer cuáles serían las líneas de formación de educación para el sector de las TIC porque por lo que comentaba por el conocimiento que tengo con las empresas se perdían muchos contratos interesantes por ejemplo con clientes de Estados Unidos que tenían una dimensión tal que no les permitía encontrar no sé voy a decir algo 60 programadores ya va con inglés capaz de comunicar en inglés con la sede de Estados Unidos a veces lo lograban hay casos puntuales en que los empresarios se organizaban se asociaban el tema de la cooperación pero en muchos casos quedaban muy pequeños en relación a la dimensión de un buen cliente interesante y yo creo que como lo comentó también Javier es el tema de la educación de la formación de que tengamos personas capacitadas o para específicamente robótica o para todas las tecnologías que también Juan Carlos mencionó que se despliegan usted también lo mencionó que se despliegan de una tecnología aparecen muchos servicios asociados software especial y la invitación la hago en el sentido de que somos una universidad nueva y eso también nos da mucha flexibilidad para poder también pensar en el diseño de posibles carreras y que también no solo porque especialmente no estemos en Santiago sino también en regiones que es un espacio importante para los empresarios también diversificar a lo largo de Chile que no se pierda ese potencial capital humano y que también lo podamos ver tal vez dentro de las proyecciones que queramos para la próxima mesa ver qué le interesaría o qué quisiera cada grupo para proponer en el trabajo y así empezar a trabajar en conjunto así que le hago esa invitación también con mucho interés encantado así que nos conectamos para poder desarrollar el tema gracias lo que yo quería agregar ha sido muy interesante hemos visto que desde el colegio de ingenieros que todos estos desarrollos de punta de tecnología en industria avanzada nosotros los conocíamos pero que no están tan bien difundidos y como dice Jaime hay muchas pymes que están trabajando en el país entonces quiero proponer entre los objetivos que puede porque no podemos quedarnos en que estamos conversando que es muy valioso de todas maneras en que se reúnen las empresas las academias el parlamento y los gremios hablar de cómo avanzamos en robótica y cómo vemos la visión nacional e internacional olvidarnos que hay muchas más empresas entonces dentro del objetivo cómo creamos un mercado de robótica la palabra mercado muchos la combaten yo afirmo responsablemente que tenemos que tener un mercado en que empresas grandes empresas chicas y esto se avance más tenemos avance en las grandes empresas de vanguardia en agricultura en minería con algunas universidades pero cómo llegamos a las empresas más chicas porque el avance tecnológico va a llegar el tema del celular y también ahí tenemos que ver el tema de educación a los niños que usan el celular transmiten datos hacen un montón de cosas con el celular nadie les enseñó es al revés nuestro hijo nos enseña a nosotros para aprender a manejar esto y ese mercado que viene no debiera pasarnos por encima ese es el único punto que quiero poner que no nos pase como en el tema celulares que el mercado pasó por encima está muy bien adoptamos una tecnología pero que no nos pase por encima como país para hacer el desarrollo de la empresa no sé si alguien más tiene algún comentario sí Rodrigo dos cosas una sobre el mercado quizás también hay que pensar en el tipo de modelos de negocio asociados no solamente compra y venta sino barriendo o licenciamiento de robots es decir el mercado de robots puede ser más amplio que solamente comprar un robot pero me refiero que se puede pensar en un campo más más amplio que solamente la compra y lo segundo que quería mencionar es con respecto al trabajo que se va a hacer en la universidad nosotros creemos que hay que desarrollar todas las líneas de investigación básica aplicada transferencia e implementación sacando uno de esos bloques ya no anda bien el trabajo y tanto la transferencia tiene que ser a nivel de desarrollo local como transferencia internacional a Chile hay que trabajar en todas las líneas eso quería agregar no yo también el diagnóstico respecto a que muchas pymes por ejemplo está la brecha tecnológica y después a lo mejor una asistencia técnica específica en la que en la que se dice que tecnología debes incorporar en algunos casos es más simple por ejemplo hemos visto en turismo en el centro de extensionismo de turismo que con tecnologías disponibles hoy día temas de gestión de reservas en línea cosas que aunque parezca raro muchas no lo tenían no lo habían incorporado en sus servicios han aumentado considerablemente su productividad y su eficiencia con cosas muy pequeñas de bajo costo incorporando tecnologías y que no no lo tenían antes de esta asistencia técnica ahora sabemos que en otros casos si hay un costo y una inversión asociada a la incorporación de tecnología y en ese sentido también nos preocupa en el fondo como Corfo también esa parte ese paso siguiente como las pymes también pueden adquirir tecnología o sea y financiarla entonces ahí estamos viendo las vinculaciones que podemos hacer con actores con financiamiento banco estado a otros bancos que podamos tener tasas preferenciales a propósito de que son pymes apoyadas por por ejemplo programas que nosotros estamos llevando a cabo así que también en la medida que vamos a ir desarrollando estas vinculaciones que permitan terminar con esta cadena en el fondo y finalmente que por ejemplo las pymes puedan comprar esas tecnologías también yo les voy a ir comunicando en el fondo esos nexos que estamos haciendo un último punto que no se ha conversado es la infraestructura digital ya y se requiere una infraestructura digital para desarrollar todo esto es decir todos estamos hablando de 5G el próximo año para el 2019 todo lo que queramos hacer en tecnologías emergentes nuevas y desarrollo necesitamos una muy buena carretera digital y conectada y ese es un tema que si uno lo mira en regiones si uno está yo estuve viendo Araucanía digital por ejemplo estuve viendo hace un par de semanas atrás pero me salgo de Temuco y no tengo conexión ese es un tema súper importante para el desarrollo de cada una de estas tecnologías que queramos desarrollar en el país por lo mismo los cables submarinos todo lo que estemos desarrollando conexiones internacionales porque después si como nos comunicamos con Europa si no podemos traspasar los datos ese es un tema de fondo el otro tema importante tiene que ver con el capital humano que está detrás sigo insistiendo con eso si miramos las pymes solamente el 20% de las pymes está digitalizada y un 60% de la mediana gran empresa está digitalizada los volúmenes son tremendos de diferencias y lo mismo que el capital humano que tenemos un déficit importante estructural de capital humano para poder desarrollar esto por eso yo sigo insistiendo en el tema capital humano infraestructura digital y la relación universidad-empresa y gobierno es súper importante en esto es decir la investigación aplicada desde la industria nuestra es súper importante que sea algo llevadero y esa investigación aplicada tiene que contribuir no se olviden que Chile es un país subdesarrollado no nos comparemos es decir quizás somos líderes en la región en varios temas pero hay múltiples necesidades de la sociedad que necesitan pero esta permite un acercamiento a un mundo más desarrollado y nos permite una comprensión del mundo de una manera distinta como la estamos llevando estamos hablando de un millón de desplazados nosotros hablamos no hablamos de pérdida de empleo hablamos de un millón de desplazados en poco tiempo y la pregunta esto pasó en Estados Unidos hace 100 años cuando llegó las carreteras lo que diseñaban todos y llegaron los automóviles es lo mismo igual como el ejemplo de la computación hoy día es un tema que tenemos que ver dónde están los focos y cómo reorientamos ciertas políticas públicas donde la programación pasa a ser parte importante del tema y donde el desarrollo de políticas nacionales a largo plazo en políticas de Estado no políticas que tienen que ver de gobierno a gobierno ese es un tema que si tuviéramos eso ya que tendríamos un ecosistema distinto al que tenemos hoy día eso bueno en función del tiempo que nos habíamos comprometido les queremos agradecer a cada uno de ustedes por su participación por el compromiso que han tenido con esta mesa y también por cada uno de sus comentarios en función de lo que se ha conversado y lo que hemos acordado esta idea de hacerlo vía anual de generar una propuesta de objetivos para perdón vía anual no vía anual vía anual me traicionaron los tiempos del congreso no mentira 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 ya la cercanía de la hora del almuerzo en esta idea de una mesa vía anual nosotros entonces nos comprometemos tanto por el lado de la biblioteca del congreso como la universidad de Ujín ya estamos trabajando en el coco con Carla y con Rodrigo a hacerles entonces un resumen de lo conversado en esta mesa un documento de resumen y a la vez también hacerles una propuesta de objetivos para poder tener el feedback mientras tanto vía correo electrónico y así hacerles una propuesta para la próxima mesa eventualmente en la región de Ujín y para cerrar le voy a dar la palabra al rector don Rafael para que pueda darnos su palabra solamente repetir muchas gracias he aprendido y creo que reuniones una reunión como esta nos da nos da mucha a mí por lo menos mucha fuerza para tomar realmente en serio lo que habíamos pensado que tenía que hacer cuando hicimos el catastro de cuáles iban a ser las prioridades en la universidad pero veo que es importante que hay recepción para que una de las prioridades en la universidad de Ujín sea la robótica con orientación a la minería si es posible y sobre todo a la agricultura eso es un hecho para mí fue muy muy instructivo y en dos meses no sé si en dos meses iremos a alcanzar Rodrigo a poderles mostrar algo porque yo me comprometí no me gustaría tener una reunión y no poder mostrar o preguntar al menos tener algunas nuevas preguntas que van a surgir sin duda de ese catastro de ese inventario que vamos a hacer bueno muchísimas gracias entonces gracias